Información de la Megalópolis Y ya estamos de regreso y vámonos con más información. Agentes de la Policía Capitalina y Fiscalía volvieron a detener a Luis Ángel N. y su novia luego de cumplimentar una orden de aprehensión. Después en audiencia en el reclusorio norte, un juez determinó que no había elementos para vincularlo, por lo que decretó su liberación. La madre de Luis Ángel señaló que su hijo no es colombiano y que fue golpeado el día de la detención. Vamos ahora con el Estado de México. Dos policías preventivos fueron vinculados a proceso por un juez de control por su probable participación en el delito de ejercicio abusivo de funciones. Esto registrado en 2022 en la Alcaldía Azcapotzalco. Y de ahí me voy a Morelos, derivado de una caminata por la paz que se desarrolla este sábado. Diversas vialidades de Cuernavaca estarán cerradas, por lo que se han habilitado vías alternas para evitar un colapso vial. De ahí me voy a Puebla, la Organización Civil Alto al Secuestro. El Estado se ubicó en la segunda posición, junto con dos entidades más, con el mayor número de secuestros durante el mes de junio. A nivel nacional, el delito de secuestro aumentó en 7.5% respecto a Mayo y Puebla. Ocupó la segunda posición junto con Veracruz y Quintana Roo. En Hidalgo, mujeres víctimas de violencia bloquearon la avenida Juárez de Pachuca para demandar la destitución de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien acusaron de violentarlas y de entorpecer las indagatorias de quejas que han interpuesto ante este organismo. Vamos con Querétaro. Francisco Narváez, exmilitar presuntamente ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por policías ministeriales de la FGR en la zona centro de la ciudad de Querétaro. Y por último, me voy con Tlaxcala. La tarde de este viernes, un tráiler fue arrollado por el ferrocarril tras querer ganarle el paso sobre la carretera Aguamantla. De acuerdo con medios locales, el incidente involucró a una unidad de doble remolque que impactó de frente con el tren, provocando daños materiales. Hasta aquí la información de Las Vegas, Jaime.